Yo también quería referirme porque al foro, el foro fue, y por eso está tan metido como tema central en nuestra asamblea, porque el foro fue un gran hecho político en Argentina y creo que eso es uno de los méritos centrales del foro, ese gran hecho político en la Argentina, porque significó la posibilidad del tránsito durante tres días de un debate teórico, de un debate intelectual, de un debate de pensamiento, que yo, y todo está sujeto a la polémica, un debate necesario para esta instancia de la Argentina y para esta instancia del continente. Tal vez en las disconformidades y disidencias que tuvimos todos con algunas de las intervenciones y en las coincidencias y entusiasmos que tuvimos en otras, al margen del apasionamiento que este foro generó en términos de tener una escucha permanente a lo que tuvimos el interés en todas las intervenciones, está el secreto de esta nueva instancia, en ese debate, si hubiera habido una monocorde y coincidente opinión que se solcara en un discurso de oratorias, no hubiera sembrado el interés que sembró el foro. Entonces también hubo discursos más oratorios y discursos más reflexivos. En ese sentido, y yo, en el sentido del color del tiempo que mencionaba Ricardo, a mí me pareció, recordaba cuando me enteré de lo que le pasó a Horacio González, de la intervención que Horacio González tuvo en el foro, me pareció una intervención, lo digo lo de Horacio porque las circunstancias que estábamos pasando, ¿no? Pero el valor de esa larga media hora de la intervención de Horacio en una mesa que implicó también la existencia de esta tensión y estos debates en el foro. Y con posterioridad, con el correr del tiempo, en la semana nos encontramos también con un artículo de Horacio que refería a la propia mesa en la que participó en el foro y a su debate con Báximo, ¿no? El valor de la vida de Horacio, que no es solamente el valor de la longitud de la vida, sino la intensidad de la vida que tiene Horacio, de la escritura durante todos estos últimos tiempos. Y la otra cuestión, y también lo recordaba, no lo quiero meter como cierta de Horacio porque no quiero que las palabras son interpretaciones, pero hubo una discusión en la coordinación de Carta Abierta, la conversación de Carta Abierta, la coordinación de Carta Abierta, se habló, ¿no? ¿Cuánto debate trajo cuando Ricardo fue mencionado, nombrado ahí en la Secretaría de Programación? De Coordinación Estrategia. ¿Cómo? Coordinación Estrategia. De Coordinación Estrategia de Carta Abierta Nacional, donde se decía que acá, y se iba a militar, era un puesto para militar por la unificación de todo el pensamiento, y se traían viejos pensamientos. Bueno, la verdad es que la actividad del foro puso en realidad qué significó el ordenamiento de Ricardo en esa secretaría. Y también en la práctica, cómo se va resolviendo un litigio con un hombre que en su momento provocó grandes debates, ¿no? Es la manera también en que un proyecto en el país se va abriendo en temas que tienen que ver con profundización. Porque hay que también mirar que los procesos no son estáticos, que este debate que se produjo en el foro no es el debate que se hubiera producido en los inicios del kirchnerismo ni en los años después. Es el debate de este momento político, después de todo un camino recorrido, después de una experiencia hecha en Argentina y en Latinoamérica, donde uno de los temas fundamentales ha sido la recuperación de la política y la recuperación de la política en un tono que implica el comando de la política sobre la economía y la unificación de la política con la economía, etc. que estuvo presente en algunas intervenciones y quiero, en ese sentido, y no ser original, en volver sobre la intervención de García Linera y el debate donde pone esa palabra, la esperanza que es constitutiva de un proyecto político dinámico y la articulación de la esperanza con la necesidad de dar cuenta de la mejora permanente de las condiciones materiales ligadas a poder conducir un proyecto y que a su vez haga que ese proyecto pueda manifestarse efectivamente en ir cubriendo aspectos que esa esperanza va depositando. Me parece que ese fue un debate y en el foro hubo muchos debates, muchos debates que denotan la vuelta de la política porque el interés por el debate teórico en el marco de la política no puede ser en cualquier momento, denota la intensidad que la política tiene y denota la voluntad del accionar político y también denota la confianza que hay en términos de la política como un instrumento de cambio. Esto estuvo presente en el foro. El foro refirió a articulaciones y análisis respecto de gestión y política que en pensamiento neoliberal fue absolutamente relegado, estuvo basado sobre la decisión de un poder de la política formal respecto de la posibilidad de concretar cambios en la vida material de las poblaciones. Esto llamó, ese tipo de época llamó a la pasividad política, ese tipo de época llamó a la naturalización de las condiciones de vida. Bueno, este foro marca de algún modo las necesidades de pensamiento y la vocación por pensar y la vocación por actuar políticamente que pone un fin o de algún modo no pone un fin, pero es un hito en términos de un cambio espocal que ocurrió en Latinoamérica y que tiene esta manifestación en Argentina. Quería hacer yo entonces esta consideración, también la inserción de Horacio que está presente con nosotros en la Asamblea y a su vez también un reconocimiento a lo que significó el recorrido desde esa instancia inicial de la creación de la Secretaría hasta este momento que muestra cómo se tuvo que luchar contra ese intento de falsa e intencionada lectura respecto a la designación de Ricardo en aquel momento en la Secretaría. Me parece que aparte, y acá quiero de algún modo retomar este planteo de este nuevo momento de Latinoamérica Latina y la cuestión del sustento material. Efectivamente, Lido decía bien que, y fue retomado de las intervenciones, América Latina es zona de paz. Y América Latina es zona de paz. Por todo este proceso de transformaciones que hay, en todo este proyecto de transformaciones, pueden ser en paz y pueden sostenerse porque efectivamente se han construido una institucionalidad y una unidad latinoamericana en el marco de estos proyectos que han permitido sostenernos. En Bolivia, en Ecuador, ahora en Venezuela, si hay un momento peliagudo, ese momento peliagudo reconoce una fortaleza en la unidad regional. Y en otros lugares la unidad regional, en algunas instancias, no dio para que los procesos no fueran revertidos, también en el marco de construcciones internas que aparecían como más dificultosas. Pero la unidad regional dio para esto, la creación de la CELAG, la creación del UNASUR, el despliegue de otros procesos que nos incluyeron a todos, como el ALBA, el intento de transformación del MERCOSUR, la generación del proyecto del SUCRE, bueno, un montón de cuestiones. Ahora, para que este proyecto se sostenga, es necesario volver a poner énfasis en dar una nueva energía a la posibilidad de integración en términos económicos, en términos de construcción de infraestructura, en términos de articulación de proyectos productivos del conjunto de los países latinoamericanos. Esto tiene que ser, tiene que seguir siendo una prioridad, y no la única prioridad. Esto es así, porque con la construcción de institucionalidad, para generar economías en común, no alcanza. Ni esto sería posible sin que tengamos un debate enérgico respecto del tema de la unidad. Está habiendo tantas diferencias entre las economías latinoamericanas. Esto me parece necesario, y me parece necesario señalarlo en Argentina, y me parece también necesario decir que también mencionar y contar respecto de las dificultades que hay en términos de la participación de Brasil en poder hacer efectivo una profundización de los proyectos de integración. Porque efectivamente, ahí hay necesidad de un esfuerzo que tiene una responsabilidad relativa de acuerdo al tamaño de los países. Efectivamente, el enfoque de un encuentro de debate teórico con la presencia tan fuerte de la defensa de un proyecto puesto en jaque como fue Venezuela, por ejemplo, el evento coincidió con la situación venezolana, y el énfasis que se puso durante el encuentro en el tema venezolano refleja cuánto se ha avanzado en términos de despliegue en América Latina durante estos últimos años. La presencia juvenil también en el foro a mí me pareció también un elemento sorpresivo y de ansias por la discusión. En relación a un punto de debate que a mí me interesaba marcar, quiero decir una sola cosa final. Es cierto que el republicanismo, la democracia, son banderas que nosotros debemos levantar y esto me parece que son absolutamente nuestras. El enfoque precisamente que tiene la derecha sobre estos términos está dirigido a generar mediaciones para limitar la participación popular. Y me parece que en el caso de la República esto está muy claro en términos de cómo está reconstruida la constitucionalidad liberal desde hace siglos en un montón de países, entre ellos parte de la nuestra, en donde hay poder. Se vive permanentemente invocando que un poder que no es selectivo, que es vitalicio y que responde en términos de los fundamentos de los fundamentos del pensamiento liberal a resguardar los intereses del sistema frente a la posible acción de los candidatos elegidos por el voto popular. Es una manera de republicanismo que ellos quieren reivindicar pero no es el auténtico republicanismo a ser transformado. Por eso el proyecto de profundización requiere siempre, el proyecto de profundización requiere siempre una ampliación, una resignificación, unas nuevas formulaciones de categorías que no son muy caras y no son propias, como el de democracia y el de república. Y por eso, necesariamente, los debates hoy son por más temas. Al principio, los temas económicos dominaron los debates por los campos de la Argentina que había sido una Argentina neoliberal. Pero hoy el debate jurídico está puesto en el centro de la cuestión. el debate de las transformaciones necesarias para que en nombre del republicanismo no se pretenda entorpecer y torpedear la voluntad popular. No puede haber un republicanismo y este es el discurso que tenga como eje una institucionalidad que tienda a poner límites la voluntad popular de cambio. Esas son modificaciones, debates necesarios que vamos a tener y para los cuales el foro abrió todo un espectro y posibilidades de discusión. Discutir cómo sostenemos, cómo continuamos, cómo transformamos y cómo damos continuidad. Inclusive pensando en los contenidos, las resignificaciones y las profundizaciones de palabras que son caras, que son auténticamente propias de lo que tienen que ser la discusión y el poder popular.